Hoy en Goons Fans Club hablaremos del blindaje inclinado, uno de los inventos más simples y a la vez más efectivos aplicados a los tanques. Cuando apareció fue toda una revolución. Para analizar la efectividad del blindaje inclinado, primero debemos de dar algo de contexto histórico. Cuando surgió el tanque en la Primera Guerra Mundial fue toda una revolución, cambiando los campos de batalla de un día para otro. Cuando este surgió no cabía duda de que llegó para quedarse. Como siempre pasan los conflictos prolongados, una vez que surge un arma nueva, en el ejército enemigo surgirá una capaz de destruirla. Así cada vez que sale un tanque nuevo, en los países rivales se creaba un tanque mejor que este. Y así sucesivamente, creándose una carrera por ver quién diseñaba el mejor tanque y las armas capaces de destruirlos. Después de la Primera Guerra Mundial, en tan solo unos años los tanques parecían bastante vulnerables. Para mediados de los años 20, habían surgido los cañones antitanque, además de que los tanques ya podían destruirse mutuamente con un solo disparo. En los años 30, para penetrar un blindaje se usaban los típicos proyectiles que basaban su penetración en pura energía cinética. Al disparar uno de estos proyectiles antitanque, el poder de penetración aumentaba exponencialmente con la velocidad, con relación a la masa del proyectil. Haciendo que mientras más rápido fuera el proyectil, este sería más poderoso y capaz. Al penetrar el blindaje del tanque objetivo, se generaba un choque de calor y de metralla dentro del tanque, que obviamente abatía a toda la tripulación. Durante los años 20 y 30, los cañones antitanques se hacían de mayor calibre y también más largos. Y por ende, mayor masa y velocidad de salida hacía que los cañones antitanques fueran muy, muy efectivos. Los ingenieros solucionaban los problemas de vulnerabilidad de los tanques, simplemente haciendo que los blindajes fueran más gruesos. Pero hacer más grueso el blindaje traía obvios problemas de movilidad y peso. Recordemos que en estos años, hablamos de la década de los años 30, los blindajes consistían en una simple capa de algún metal reforzado con aditivos como golframio. Por lo que era difícil agregar más blindaje a los tanques sin aumentar considerablemente el peso del mismo. Un tanque lento era un tanque vulnerable, incluso ante la misma infantería enemiga. Y por supuesto, no olvidemos lo más importante para el alto mando de los ejércitos, los costes. Los blindajes son bastante costosos, más blindaje es igual a más gastos. Por ende, los ingenieros de la época se las ingeniaron para solucionar esto con una modificación bastante simple de diseño. Inclinar el blindaje en ángulos más abiertos, manteniendo el mismo espesor del blindaje. Esto trajo un sinfín de ventajas, que de hecho este concepto lo inventó Da Vinci hace mucho tiempo atrás, en 1487. Con su vehículo de combate Da Vinci, que no era más que una coraza movida por su propia tripulación que tenía cañones a los lados. Pero en tanques modernos se empezó a usar en los años 20. El blindaje inclinado tiene muchas ventajas. Una de ellas, y la menos evidente para ojos inexpertos, es el aumento del grosor del blindaje sin realmente aumentar el grosor del blindaje. Esto suena un poco extraño, pero ya entenderán el concepto. Una placa de blindaje sin inclinar a 90 grados puede ser penetrada fácilmente. Pero si inclinas la misma placa de blindaje, puedes obtener más grosor del blindaje, manteniendo la misma capa sin cambios. Este efecto se hace más grande a medida que inclinas la placa del blindaje. En teoría, si tienes una placa de blindaje y la inclinas a 60 grados, habrás duplicado su grosor sin haberla modificado en sí. Básicamente con esta técnica, los ingenieros duplicaron la resistencia de los tanques. Este efecto solo se lograba si el disparo se hacía desde un ángulo frontal. Si el tanque recibía un disparo desde un ángulo más alto, se perdía completamente el efecto de blindaje inclinado. Pero aún así seguía siendo bastante beneficioso. Una ventaja más, y una bastante evidente, es el desvío de los proyectiles. Un proyectil que impacta una placa de blindaje sin inclinar solo puede ir a un solo sitio, hacia adelante, transfiriendo toda la energía del impacto hacia la placa. Sin embargo, un proyectil que impacta en una placa inclinada se desvía hacia arriba, transfiriendo toda su energía en un punto más amplio y de manera desorganizada, perdiendo toda su energía en el impacto y así impidiendo la penetración del blindaje. Mientras más lento sea el proyectil, más tenderá a ser desviado por este efecto. Este es el origen de los famosos rebotes de proyectiles que hemos visto en las películas o en los campos de batalla, si es que me está viendo algún veterano. El primer tanque en usar blindaje inclinado fue el Schneider CA-1 francés creado en 1917. Generalmente, después de la Primera Guerra Mundial, se usaría más que nada en automóviles blindados como los Lankester o los vehículos SDK-FZ-231, que tenían una carrocería casi en su totalidad inclinada, para hacerlos más ligeros y así que pudieran ser más rápidos. Pero no se empezaría a estandarizar en los tanques hasta los años 30. Hubieron varios tanques que usaron el concepto durante esta década, pero el tanque que llevó esta técnica de diseño a la perfección fue el famoso T-34 soviético. Su diseño usa como base cuatro placas inclinadas a 60 grados de cada lado, para finalmente montar una torreta que también tiene placas inclinadas con bordes redondeados. Cuando surgió este tanque en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, los cañones de los tanques Panzer III alemanes eran básicamente inútiles ante estos, pudiendo penetrar el casco solo a muy cortas distancias. También los cañones antitanque de 37 milímetros alemanes tenían muchísimos problemas para detener a los T-34. En ese momento, prácticamente el mejor tanque alemán era el Tiger I, que tras esta mala experiencia luchando con los tanques T-34, para su segunda versión, el Tiger II, se usaron al igual que en el T-34, placas inclinadas para hacerlo mucho más resistentes. También todos los casacaros de la serie Jackpanzer se diseñaron con gruesas capas de blindaje inclinado para resistir disparos de todo tipo. Lamentablemente para los soviéticos, los alemanes terminarían inventando las armas antitanque basadas en cohetería y en proyectiles alto explosivo hit, como los Panzerfaust y los Panzerschreck, haciendo que los tanques T-34 de igual manera fueran vulnerables. Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de blindaje inclinado se mantuvo y con la complementación de los blindajes compuestos, cerámicos y reactivos, conformaron lo que hoy conocemos como blindajes para tanques. Vemos tanques modernos como los de la serie T soviética o de la serie alemanes Leopard 2, usan el blindaje inclinado como principal basamento para resistir proyectiles enemigos. Hoy en día lo vemos en todos los tanques sin excepción. No cabe duda que el blindaje inclinado es increíblemente útil, efectivo y es una de las partes a considerar a la hora de diseñar un tanque. Y este concepto parece que va a perdurar para siempre.